¡Hola! Seguro te estás preparando muy emocionado como yo porque viene una de las mejores épocas del año, la Navidad. A mí me gustan mucho las decoraciones, las luces, los colores, olores y sabores de esta época. Pero lo mejor es poder compartir estas fechas con personas muy especiales como tú. Muchas, muchas gracias por acompañarme en cada video. La Navidad está llena de magia y de historias muy hermosas y diferentes. Hoy te quiero contar un cuento de una región muy lejana, allá donde el invierno es muy frío y blanco. Esta leyenda tiene su origen en los países de Suecia, Finlandia y Noruega. Tomte, el gnomo de la Navidad. ¿Sabes qué aspecto tiene un gnomo? ¿Por qué fue elegido por Santa para ayudarle? ¡Mmm! Acompáñame a conocer esta hermosa leyenda. ¿Listos? ¿Listas? Es hora del cuento. En un lugar escondido, en medio de un bosque frondoso, vivía muy tranquilo Tomte, un gnomo que no llegaba al metro de altura y tenía una larga barba color blanco. Usaba un gorro como de forma de cono de helado y color rojo brillante. Los gnomos son pequeños, ágiles, altarines y muy bondadosos, pero también pueden ser un poco traviesillos y maldosos, sobre todo si alguien se porta mal o maltratan a los animales. A Tomte le encantaba salir de vez en cuando, ¿sabes qué? Para contemplar la felicidad de las personas. Este pequeñito le ayudaba a los niños a encontrar sus juguetes extraviados y con ayuda de sus amigas, las luciérnegas iluminaba el bosque para que ninguna persona se perdiera. Pero Tomte era muy tímido, así que no dejaba que nadie lo viera. En cuanto veía a algún humano, ¡pum! Corría y se escondía. Pero se escondía también porque le encantaba ver la felicidad en el rostro de los niños y las personas. Le encantaba estar entre la nieve, así que siempre andaba paseando por el bosque, claro, con mucho cuidado de no ser visto. Una vez, una noche muy fría de invierno, Tomte había salido a pasear y de pronto vio una lucecita roja entre los árboles y se acercó para comprobar qué pasaba al llegar. Adivina, adivinador, ¿a quién crees que se encontró? ¡A un reno con una enorme nariz roja! Pero tenía su patita atrapada entre las ramas. A su lado estaba un anciano vestido con un traje rojo muy alto y con una barba tan larga como la suya. ¡Y sí! ¡Era santa! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Que tenemos aquí un duende! dijo santa. ¡No, no, no, no! ¡No soy un duende! ¡Soy un gnomo! respondió. ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Ay, pequeño! ¡Perdóname! ¿Cómo te llamas? Necesito liberar a mi reno Rodolfo para seguir repartiendo regalos entre los niños. ¿Puedes ayudarme? preguntó. ¡Soy Tomte! ¿Pero regalos a los niños? ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Sí! Y Tomte le ayudó a liberar la pata de Rodolfo y vio que este amable ancianito estaba cansado. Así que le ofreció un chocolatito caliente y lo invitó a su casa. Y estuvieron un buen rato compartiendo historias. Santa miró su reloj y se le hacía tarde porque le faltaban muchos regalos y la noche estaba terminando. Entonces se dio cuenta que Tomte podía ser un excelente ayudante. ¡Oh, jo, jo! ¡Oye, Tomte! Dijo Santa, ¿te gustaría trabajar conmigo y repartir regalos a los niños y niñas? ¡Yo sé que es un poco tarde, pero me quedan muchas casas por visitar! ¡Sí! respondió con enorme entusiasmo Tomte. Su mayor recompensa era ver la felicidad de los demás. Así que le encantó la idea. Y esa noche Tomte acompañó a Santa por todas las casas para ver cómo hacía su trabajo. Disfrutó mucho vencer todos los obstáculos para llegar a los arbolitos de Navidad caminando en silencio, en puntillas, para no despertar a los niños. Le gustó tanto que pidió a Santa dejar los últimos regalos. Y a Papá Noel le pareció perfecto. Y así fue como Santa se dio cuenta de que Tomte era el ayudante perfecto. Esa misma noche, Santa le regaló un pequeño trineo y le encargó una tarea muy importante. Repartir los regalos cerca de su casa, allá por Escandinavia. Desde entonces, Tomte ayudó a Santa con su trabajo y repartió juguetes y regalos a los niños y niñas de aquella región. Ser solidario significa hacer algo sin esperar nada a cambio. Un corazón bondadoso es aquel que disfruta viendo la felicidad en otros. Esa felicidad se transmite y llena tu corazón de amor. Cuando trabajamos en equipo es muy agradable porque unimos fuerzas consiguiendo mucho más. Espero que te haya gustado como a mí esta historia y deseo que esta Navidad sea inolvidable y que la pases junto a tus seres queridos. Nos vemos en un próximo video.